El Ayuntamiento de nuestra ciudad va a emplear a 19 personas gracias a una subvención del CERVEF. Se trata de unos empleos que durarán aproximadamente 6 meses y que se pondrán en marcha a partir del 15 de diciembre. El Ayuntamiento va a proceder a la contratación de 19 personas en diferentes oficios y ocupaciones gracias a una subvención de 250.000 euros del CERVEF, con una parte para parados de larga duración y otra parte de parados mayores de 30 años. El concejal de Fomento de Empleo, Víctor Valverde, ha explicado los detalles de estas nuevas contrataciones que permitirá trabajar durante 6 meses en el Ayuntamiento a 19 personas a partir del 15 de diciembre. El Ayuntamiento, como viene siendo habitual en este tipo de subvenciones, va a proceder a solicitar al CERVEF unas ocupaciones y ellos, pues bueno, harán su filtrado y nos facilitarán un listado de posibles candidatos que tendrán que pasar por una baremación, unos criterios establecidos por el CERVEF para su selección. Para poder optar en alguno de estos puestos es imprescindible que estén inscritos como demandante como demandante en el empleo en alguna de las ocupaciones que el Ayuntamiento va a solicitar al CERVEF. Las ocupaciones, hemos solicitado lo que realmente las ocupaciones que tienen un cometido especial o pueden hacer algún trabajo en este Ayuntamiento serían las de oficiales de albañilería, peones de albañilería, oficial de pintura, limpiadoras, trabajador social, técnico electricista electrónico, oficial de fontanería, auxiliar administrativos, licenciado en económicas, técnico superior en comercio internacional, peones de jardinería y técnico superior en gestión forestal y medio natural. En total, como he dicho anteriormente, son 19 personas las que van a poder optar a la posibilidad de trabajar durante seis meses en el Ayuntamiento en alguna de estas ocupaciones.